La última, la última, la última, la última. Elimínalo todo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Se repite, se repite, se repite. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Quién lo vio? ¡Aquí esto! ¡Ya lo grabo! ¡Ya lo grabo! ¡Ya lo ve! Es que lo vio usted ¡Allá iba con todo! ¡Déselo! ¡Déselo! ¡Gol! ¡Que sorge! ¡Quele! ¡Eso haces! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina